Hola, buenas a todos. Estamos aquí Alberto y Jorge, los criticados de siempre, para hacer un especial, muy especial, por la localización en la que estamos, sobre las nominadas a los Oscar y en este caso aprovechamos que estamos en Disneyland París para hablaros de las películas nominadas a la mejor película de animación, los Oscar, exacto. Vale, las primeras que vamos a ver, ya que estamos aquí, van a ser de las películas de Rotropolis y de Bayard. ¿Por qué? ¿Habemos estas? Porque ya que estamos aquí, vamos a empezar a poner las dos hablando, ¿no? Porque son de... De Disney. Si no lo sabéis, son de Disney. Y nada, son las dos películas que... Que parecen tener más opciones. Que tienen más opciones y las que pisan fuerte para llevarse a la satudilla a la mejor película de animación. Rotropolis viene con más de 6 premios de los Ani y también se llevan los Globos de Oro. 7 o 8, no sé cuántos, un montón. Gana el premio de los Globos de Oro, efectivamente. Gana el premio de la mejor película. Y Gana lo que tiene es dos nominaciones. Una mejor película y otra mejor canción. Cierto. De animación. Exacto. Para mí, de las dos, la que más me ha gustado al nivel global es Zotropolis. Aunque he de decir que a mí, Bayana, la música, me ha gustado. Yo creo que vuelve un poquito a su esencia de música. Y yo creo que aquí lo consigue. Tiene unos personajes Bayana, que son pocos, que son bastante agradecidos. Sí, exacto. Tiene un par de secundarios muy simpáticos, como esa gallina, gallo, no sabemos lo que es, que se llama Heihei. Y tiene buena música, como dice Alberto. Es la potencia que tiene Moana. Zotropolis es una película más clásica, pero muy redondita, que funciona muy bien. Los personajes son muy buenos. Es una película muy familiar, que se puede ver con niños de cualquier edad y que tiene un aire de, bueno, pues de cine o de parodia del cine policíaco, que le pega bastante a la peli y le da un aire muy gracioso. Cualquiera de los dos sería una aposta ganadora, aunque yo creo que tiene más opciones de propiedades. Vamos a hablar de los otros estudios. Tenemos también por parte del estudio Laika. En el estudio Laika tenemos a Cubo y las Cuartas Mágicas, que también viene con premios en los Ani. ¿Y qué opinas de ella? A mí me gusta. Es una película que además tiene, aparte de esta nominación a la mejor película de animación, tiene una nominación a los mejores aspectos especiales, algo que no pasaba con una película animada desde Pesadilla antes de Navidad. Y creo que es una película bastante adulta o con un reverso asunto adulto bastante oscuro. Recupera la animación stop motion de una manera muy, muy digna y es una peli potente y dura. Tiene un par de cosas hacia el final un poquito muy varadas, que no cuadran con el tono tan sobrio del resto de la película, pero por lo demás me gustó mucho y me parece que tiene opciones. Sí, yo creo que es la que le puede ser de que si se reparten mucho los botes entre vallanes y centrópolis, puede ser que la que se lo lleve sea a cubo. Después también tenemos la parte de Gilby y la tortuga roja, que es la que yo creo que es la que menos posibilidades tiene, aunque viene con muy buenas críticas del festival de Cannes, puede ser. Sí, venía ya del festival de Cannes, donde se estrenó y luego ha ido cosechando buenas críticas allá por donde pasó. Yo creo que es la historia la que más flujita la veo, aunque la animación es bastante buena. Sí, es una animación 2D, no tiene nada que ver con las tres que hemos comentado, pero sí, como dice Alberto, a mí la historia no me interesó demasiado, me parece un cuento filosófico un poco manual. Muy del estilo del estudio, así, de que parece que se han dado... Sí, pero mucho más simple, otras veces tienen una mitología que desarrollan y lo hacen bastante bien, pero en este caso me parece, no sé, un rollo filosófico que no me trajo nada a mí personalmente, a la gente de la que le marvió, a mí no. Y la última es la de Mireia de Calabacín, que es la que se ha metido, no es sorpresa porque también viene con bastantes buenas críticas, además... Sí, con el premio al mejor film de animación europeo del año, y los premios de cine europeo. Exacto, y además venía por Suiza la mejor película de Nueva Inglesa, que se quedó... Exacto, se quedó a las puertas porque pasó el primer corte de nueve películas, pero luego no se ha metido entre las películas. Bueno, yo creo que también como la ha metido la parte de animación... Claro, exacto, me han besado un poco. Bueno, y en definitiva, nos hemos salido al exterior para reflexionar y decidir cuál tiene que ganar y cuál nos gustaría que ganase. Alberto, tú. Yo creo que va a dar Centrópolis, aunque no me... A ver, yo creo que es la más redonda, pero a mí me gustó mucho más Rayara, me gustan más las canciones. Vale, a mí me gustaría que ganara Mi vida de Calabacín porque es la película que se sale de la norma, tiene una animación stop motion muy chula y además una historia con trama social que no suele verse en el cine de animación. Es una película que pueden ver los niños, pero que también tiene mucha amiga para el espectador adulto. Por lo tanto, no va a ganar, pero me gustaría que ganase la película Franco Suiza. Y creo que va a ganar, pues, Zotrop. Zotrop, pero yo poco se lo estoy llamando. Exacto, está ganando. No había duda. Aunque yo... Porque Moana pueden compensarla, Moana, Bayana, pueden compensarla con el premio a la mejor canción. Sí, porque ya lo hablaremos si tenemos tiempo en otros de estos vídeos reflexivos sobre los Oscars, de las temas de las canciones, que hay mucho de que hablar porque se ha metido en un merengenal La La Lam por meterse con dos canciones a la lucha por la mejor canción. Y puede ser que ahí se lleve algo Bayana o Moana, como lo queréis llamar. Veremos, veremos si pescan río revuelto. Bueno, hasta aquí el especial de Oscar de la Nación. ¿Quieres añadir algo? Nada más que nos podéis seguir en las cuentas de Twitter nuestras, en la cuenta de YouTube y en la página web de Hipernet y que seguiremos en el estrodo de la semana el lunes y que si queréis vernos estaremos teniendo otro especial de los Oscars. Ya diremos cuál. Ya diremos cuál. Nos llevamos con Buzz Lightyear, que está ahí detrás. Unos cuatro pistolas. Venga, hasta luego. Hasta luego.